Hola amigos y amigas de Fan Mascotas, soy Susana, la autora del blog Biocuriosidades y hoy vengo de invitada al canal de Fan Mascotas para contaros una curiosidad sobre una polilla que me he encontrado en mi portal. Esta muertecilla ya la pobre porque no vive mucho, esto sería el estado adulto, las larvas viven un poco más pero cuando son adultas apenas viven unos días, se llama gitanía por estas alas tan decoradas que tiene como un vestido de flamenca de gitana y bueno son polillas nocturnas, no llevan mucho como os decía porque incluso tienen la boca atrofiada, ahora la veremos a la lupa un poco más de cerca pero ni siquiera comen, solamente el estado adulto se reproduce. Y bueno otra curiosidad sobre esta polilla es que es bastante tóxica, de hecho he podido comprobarlo casi en primera persona, no me la he comido por suerte, pero sí que una vez dejé una en una terraza que había una lagartija cerca y dije bueno pues ya que se ha muerto la pobre pues que sirva de alimento para la lagartija y pocos días después me encontré la lagartija muerta en la terraza y yo creo que fue de comerse una de estas, luego descubrí que son bastante tóxicas, no porque ellas inyecten algo sino porque al comerlas, bueno pues producen esa toxicidad en el organismo del que la ingiere. Y nada vamos a ver la lupa un poco más de cerca, a ver qué nos dice. Bueno aquí la tenemos a la lupa, esto en concreto en la parte de la cabeza, esa bolita tan grande que vemos, voy a coger así un boli así, voy a señalar algo, es el ojo, esto sería una de las patas, esto que vemos aquí en esta zona. Y bueno como veis es como bastante peludita ¿verdad? Tiene como ketas por todo el cuerpo y vamos a ver la zona de las alas que son tan llamativas, tan vistosas. De hecho a pesar de que de que sea así de vistosa casualmente luego ella vive en vegetación más o menos baja y se camufla muy bien de sus depredadores porque estas tonalidades le sirven tanto bien para estar en lugares oscuros como en claros y pasa desapercibida en muchas ocasiones con lo cual bueno pues no es un impedimento para este para este insecto estos cosas tan llamativos. Aquí vemos las antenas. Las antenas muchas veces podemos diferenciar machos y hembras de algunas especies de insectos por las antenas porque normalmente los machos suelen ser más plumosas y las hembras tener como menos aspecto pluma, ser más en línea recta. Pero bueno en esta especie no sé exactamente si esto será un macho y hembra pero a lo mejor viendo los genitales salimos más de dudas. Bueno estas serían las alas anteriores. Voy a abrir un poco el cuerpo espero no mareaos demasiado. Las alas tienen pequeñas escamas por eso cuando tocas una mariposa te manchas ¿no? como con ese ese polvillo de de hadas que se suele decir. Vale este sería el cuerpo si veis es bastante pelosito pero no son pelos verdaderos como los mamíferos ¿vale? son ketas en los insectos se llama. El abdomen es todo rojo tiene varios segmentos como veis y esta sería la parte de los genitales que se va a ver quizá mejor del revés. Los lepidócteros como estas polillas o las mariposas se pueden diferenciar los genitales porque las hembras lo tienen más en punta y los machos quizá quizá más abiertos. De hecho este podría parecer más bien un macho. Este parece un ejemplar macho. No tengo la certeza absoluta ¿vale? pero sí me parece más un macho. Bueno son polillas muy llamativas. La esto sería el adulto como decía la la larva es es negra entera es bastante curiosa también porque tiene colores pardo rojizos y luego es bastante peludita también. Bueno es llamativa. Ponemos una foto para que la veáis. Se ven atraídas por la luz nocturna por eso muchas veces vemos polillas alrededor de farolas y cosas así. Y luego vamos a ver la parte bucal para que veáis lo que os comentaba al principio del vídeo. que no tiene boca como tal. Ahora estamos viendo la hormiga o la hormiga perdón la polilla boca abajo. Entonces si veis no tiene definida ningún tipo de estructura de boca ¿vale? Tiene unos ojos muy grandes a ambos lados pero no tiene una boca como tal. Las mariposas tienen espiritrompa que es lo que se utiliza para chupar el néctar de las flores. Pero estas polillas muchas de ellas no tienen ni siquiera esta espiritrompa. La pierden está atrofiada y por eso bueno pues son como más gorditas digamos. Porque nacen ya con reservas para poder mantenerse en el estado adulto y no necesitar comer. Estas especies están en Europa central y también las podemos encontrar en América del norte sobre todo. Pero son muy típicas de Europa y pueden alcanzar tamaños bastante grandes. De hecho esta que he cogido tiene un tamaño aproximado de unos dos centímetros o así. Pero las artias, las gitanillas pueden llegar a alcanzar incluso cuatro centímetros y medio, seis centímetros y medio, siete por ahí. O sea que pueden alcanzar un tamaño hermoso. Y bueno luego pueden llegar a vivir tanto en lugares llanos como en altitudes bastante sorprendentes para una mariposa de unos dos mil metros de altitud. O sea que también pueden vivir en zonas más de montaña y las podemos encontrar en bordes de caminos. Bueno espero que os haya gustado mucho verla a la lupa de cerca. La verdad es que es una polilla muy bonita. No sé si habéis tenido alguna vez oportunidad de encontrarla. Si la habéis hecho dejádnoslo en comentarios y contarnos dónde. Y si no pues es una oportunidad de verla. Ya sabéis que como siempre en Famascotas os enseñaremos cosas a la lupa para que las podáis ver bien de cerquita. Y nada en la próxima ocasión ya veremos que os enseñamos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscribíos!